Yo soy Fase 2 Bienvenidos a un debate de sociedad y cultura japonesa ¿Cómo estás querido compañero? Cansado Pues hoy te voy a quitar el cansancio a él y a ti, querida espectadora porque vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? De los 10.9 Consejos más prácticos para convertirte en esa mujer super mega ideal del macho japonés Estás buscando marido, pareja japonesa que sea hombre, que eres heterosexual Hoy tú vas a aprender cosas ¿Cómo te metes tú solo en estos berenjenales, eh? Por favor Te lo pido Deja de pedirme cosas No puedo enviarte la dakibakura que quieres y el tocadiscos y el set de maquillaje Si quieres esto, esto y esto accede a Zen Market ya y cómplalo ¡Tienen la comisión más vaca! ¡2 dólares por producto comprado! Navega en español por portales japoneses Añade tus compras al carrito y Zen Market se ocupa de todo Bueno, vamos a ver los 9 mejores consejos para cazar a ese macho japonés Son consejos sacados de revistas actuales Son muy WTF Nos vamos a reír y lo vamos a pasar bien Pero son cosas que se manejan en revistas reales Es tipo la cosmopolitan japonés y este tipo de revistas, ¿no? Sí, en esos consejos que bueno como la revista de... ¿Cómo era? La de Pop... ¿Cómo era? Superpop O la bravo o... Lo hacían... No te lo creías nunca pero estaban ahí y formaban parte de la cultura del país Estos... Estos... Son cosas que... Los consejos que vamos a dar Dichos en Europa, terminas en la cárcel Pero en Japón, son normales Quiero decir, estamos a ese nivel El primer consejo es... Saber escuchar ¿Sabes escuchar Fase? ¿Eh? ¿No? Bueno, los hombres, los buenos hombres Los buenos maridos, aquellos que están en una buena posición social Detestan a las mujeres que son neborreicas Que son charlatanas, que hablan con mucha intensidad Que no paran constantemente de tener un tema del que hablar Y que disfrutan de hablar El hombre japonés quiere silencio, tranquilidad Y que le dejen en paz De hecho, lo mejor que puedes hacer Y esto no es ninguna broma Es dejarle tranquilo Pero estar presente Saber escuchar es importante Porque cuando el macho japonés te quiera contar algún problema Que solamente no te los contará No son mucho de contar Pero sí que son de creer que tú Puedes estar disponible en cualquier momento Aunque luego no te lo cuenten De ninguna manera Buen consejo... Estate al lado e ignóralo Pues hoy he estado con Mari Carmen y me ha contado que... No No Oye eso que llevas hoy ¿te lo has puesto el color ese? No te queda muy bien No Ya Hoy últimamente la televisión pone siempre los mismos programas Esto... No Consejo número 2 Y vamos solo por el primero. Tener elegancia no belleza. Se distingue. Una mujer puede ser poco agraciada, puede tener poco público, pero tiene que ser elegante. Eres un fino. La elegancia se define como la esencia de la flor. Nuevamente, una flor es bonita porque es, porque está. Pero no porque se decora o porque se le añade algo que hace que esté más bonita. No, es algo que es puro. Puede que no seas muy agraciada, pero que tengas esa elegancia. Esa elegancia se traduce en limpieza, en el comportamiento, pocos movimientos, pero con gracia. Se traduce también en estar siempre con el maquillaje puesto. Sea la hora que sea del día, tú tienes que mostrarte como la flor, que cuando llega el marido a casa, ve al jardín y contemple su flor de loto. Es que me estoy quedando sin palabras. Joder. El macho japonés estará encantadísimo de pagarte tus cositas cuando vea que dándote dinero puede mantener esa flor en la casa. Sin embargo, la flor se decora demasiado. No, deja de ser flor. Y se convierte en... Se convierte en un juguete de consumo. Y eso no le gusta. No le gusta ver que esa mujer está como demasiado, no elegante, sino sobrepasando la línea de elegancia que se convierte en algo como muy chabacano. Sé sutil. Eso es. La sutileza en los detalles. Eso es. No, no, no. Es que hay tantas cosas que comentar aquí que no sé ni por dónde empezar. O sea... Y todavía nos quedan. O siete. Así que casi mejor me voy a esperar. Luego hacemos una reflexión global y eso... Tercer consejo. Y repito, esto no es broma. Gusto por la limpieza y la cocina. Las mujeres en Japón se espera que sepan cocinar y que sepan estar en la casa. Y esto son habilidades que el macho japonés cree que la mujer tiene que traer ya de fábrica. Así lo piensa. Entonces, el hecho de que tú te pongas a cocinar cuando estés en esa primera cita y estéis en casa o llevéis ya un tiempo y nadie te lo pida, tú te vas a la cocina, nadie te lo pide, tú te pones a limpiar la casa, nadie te lo pide, te pones ahí a arreglar en plano o qué bonito está todo, el marido japonés verá que tienes posibilidades, que querrá casarse contigo. Y la mejor forma de mostrarte ya súper mega atractiva es cocinándole. Ya preparándole su caja bento y sus cositas que va a utilizar cuando esté en el trabajo, porque eso hará que piense en ti. Entonces, él estará en el trabajo y tú estarás muy contenta sabiendo que estará comiendo las cosas que tú has preparado y él le encantará eso porque sentirá el cariño. Se han acostumbrado a sentir el cariño de los padres en estos pequeños detalles, no en el afecto expresado directamente. Entonces, el hecho de que tú le limpies es cariño, el hecho de que tú le cocines es cariño y el hecho de que tú seas la mujer la que hace eso te hace incluso más mujer, más femenina, según, repito, sus cánones. Te veo muy callado, Pase. Y solo vamos por el tercer consejo, ya sé que esto está siendo difícil. No, no, ojo, que estoy bien que sea el segundo. ¿O qué? O sea, el tercero... Este es el tercero... Ah, sí, o sea, eran diez, pero... Estoy bien. El dos y el dos, digo. Por eso hay nueve. Por eso hay nueve. Vale. Joder, vaya par de idiotas. Madre mía. En fin. Bueno, lo que podemos ver aquí es que lo que busca un japonés se parece mucho más a una madre que a lo que nosotros consideramos una pareja sentimental. Es verdad. Estabilidad emocional. La buena mujer tiene que mostrar entereza, tiene que ser íntegra, tiene que ser serena y tiene que ser fuerte a nivel emocional. Eso significa que cualquier problema que a ti te pase por la cabeza, que estés sufriendo, tienes que hacer todo lo que puedas por evitar que eso aflore. Entonces tú en la casa lo mejor que puedes hacer, aunque tengas muchos problemas, repito, es mantener esa armonía y esa paz, ese pequeño sangrila, ese paraíso que le has creado para que ese maridito pueda volver a casa y esté tranquilo. También conocido como tu mierda, te la comes tú. Cualquier problema que tengas, cosa y que eso creas que vaya a salpicar al marido, evítalo. Vamos a definir no dar problema. O sea, ¿qué consideramos problema? El marido japonés cuando llega a casa quiere estar tranquilo y no quiere estar preocupado por tus mierdas. Ahí sí nos empezamos a entender. Ahí ya vamos, vamos entendiéndolo. El marido japonés detestará a las mujeres que dan ruida a sus problemas, pero admirará a las mujeres que a pesar de tener aparentemente problemas, hace todo lo posible por no aparentarlos. Aunque, repito, hay problemas que no vas a poder ocultar, pero el hecho de estar tú ahí esforzándote por contentar, complacer, agradar y mantener la armonía en la casa, hará que te gane su admiración. Y piense, ¡guau! Pase lo que pase, esta mujer va a estar estable y no se va a dejar llevar por las circunstancias. Y eso va a hacer que tengamos estabilidad en la casa. No, no, si yo hay puntos en los que estoy de acuerdo hasta cierto punto. Es decir, todos queremos eso. Queremos una persona independiente, fuerte. Cuidado con las marcas. Evita llevar cosas con marca. Si el macho japonés, ese marido, está saliendo con él y descubre que llevas las lentes, gafas, loeve, que tu bolso es Louis Vuitton y que tus zapatos también son de una marca bastante poderosa, va a pensar que va a tener que mantenerte y comprar todos esos caprichos. Ese será como tu código, ¿no? De el estar con él. De alguna manera le estás diciendo que para seguir con él, tiene que luego él comprarte todo eso que tienes. Entonces, lo mejor que puedes hacer en esas citas pensando en casarte en estabilidad en futuro es ir lo más modesta posible. Eso es. Vete como una andrajosa, como una desarrapada y cojonudo. Y las marcas, por lo tanto, evítalas. Es importante para no ahuyentarle. Quizá una o dos citas estará muy bien porque pensará que mujer tan linda y bonita y tal, pero esto no me lo quiero llevar a casa porque tendré que pagarlo. Es muy caro de mantener. Es lo que piensas. Claro, es como un Mercedes o un BMW. Quiero decir, los sports cars son más caros. Pagan más impuestos. No quiere pagarlos. Quiere algo más modesto. Sé flexible con los planes. Esto es importante. El macho japonés recuerda que está muy preocupado. Su trabajo va a hacer que tu vida sea posible. Por lo tanto, su trabajo es tu prioridad. Para él, la empresa representa no solo eso que te da el pan, sino el status quo. La jerarquía, su posición. Él pierde el trabajo, pierde la vida. Él pierde el trabajo, solo le queda suicidarse. Es su prioridad. Si te metes con su trabajo, esto significa que te cancele citas, que llegue muy tarde, que no pueda estar ese fin de semana que te había prometido, te tiene que dar igual porque tienes que entender que el trabajo es súper importante para él. Y si no lo entiendes, tendrás un problema con el trabajo y luego con él. Y luego él lo tendrá contigo. Y bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo. En las parejas japonesas, el trabajo está en el número uno y la familia está por debajo. La familia nunca es la prioridad. Cuidado con el exceso de feminidad. Entendido, al menos en Japón, la feminidad como aquello que resalta las características de las mujeres. O sea, que se te vea mejor el pecho, que lasca la cadera, que se te vea más guapa, ¿no? Como entendemos en Occidente. Bueno, evita al máximo todo esto y repitiendo también, volviendo al tema anterior de la modestia, la elegancia no entendida como cosas, por ejemplo, evita teñirte el pelo, evita maquillarte mucho, evita llevar una ropa que exponga mucho tus carnes y que se vea todo esto así. Es decir, no mostrarte muy provocativa o como que no entiendas que no quieres llamar la atención. El erotismo y la sensualidad no son valores al alza en una mujer en Japón. No lo son, sí busca estabilidad. La delgadez es clave. Este es el noveno consejo. Muchos japoneses deciden no casarse con latinas porque ven cómo están aquellas que cruzan los 40 años. Para los japoneses una mujer gruesa, gorda, para nosotros no lo es. Para nosotros una mujer de 30 años ahí con sus carnes, normal, o sea, normal, para ellos eso es gordo, eso es grueso. Entonces, claro, si una mujer normal en Occidente ya parece gorda, cuando pasen 30 años y tenga 50 años y la edad empiece ya a hacer estragos y sea difícil mantener el peso, que lo es, cuando tienes esa edad, pues le va a parecer que estás no un poco gorda, sino súper mega gorda. Y último consejo, y es importante si quieres pasar de esa tercera o cuarta cita con el chico japonés, y es que tienes que evitar hablar de dinero. O sea, el macho japonés ya sabe que va a tener que mantenerte, pero no quiere que se lo recuerdes. Sino que tiene que ser algo que venga de forma natural. O sea, que tú te lo ganes, que te ganes el sueldo ese que luego te va a pagar manteniéndote. Pero que no vayas primero exigiéndole que tenga tanto sueldo y tantas cosas. Esto si lo exiges tiene que ser en los papeles, como en un registro de una página web, o algo que te piden que pongas cuánto ganas al año, que esto es muy común en Japón preguntarte esto. Pero capta las señales, es decir, la forma en la que va vestido, el trabajo que tiene, cuando te digan qué trabaja más o menos ya sabes cuánto está ganando. Eso te iba a decir, es muy habitual que las chicas te pregunten en qué trabajas, ¿no? Y yo me imagino que ellas cuando le dices trabajo de tal, deben estar haciendo un cálculo matemático de cuánto está el salario medio en ese tipo de trabajos. Y yo estoy seguro que luego lo van a buscar. Sí, lo van a buscar. Lo van a buscar y dicen, a ver, sueldo medio de un oficinista o sueldo medio de un no sé qué, no sé cuántos. Para hacerse una idea de si les sigues interesando o no. Con lo cual, bueno, pues dice mucho y no muy bueno. Aquí terminan los 10 consejos. Bueno, ¿cuál es la imagen que te queda? ¿Quieres convertirte en esa mujer ideal? Sí, ¿no? Opiniones. Empecemos el debate. Pase. Bueno, a mí me da la sensación de lo que buscan es el perfil de ama de casa española de los años 50. Años 50, sí. Es increíble que estos consejos en 2018 se sigan repitiendo y en los grupos de madres que yo voy con frecuencia hablan de esto con una naturalidad increíble. Quiero decir, vemos este perfil y encaja mucho en años, bueno, en años, por no decir en épocas pasadas. Es decir, una chica que sea ama de casa, que cocine, que cuide, que planche, que esté ahí para escuchar al marido, pero que no cause problemas, que no lea, que no le cuente sus historias, que no, que no, que no sea, pues eso, ¿no? Merche, tápate más que vas como una puta, que te van a mirar los vecinos, ¿no? Es un poco ese rollo como de... No sé, tío, yo creo que para nosotros esto es como muy, muy antiguo. Sí, es muy antiguo, ¿no? Este perfil de mujer, a día de hoy, yo no sé... Para mí no es ni siquiera atractiva esta mujer. Es que... Porque todas las habilidades que tiene, o bueno, ¿qué le queda, no? Es que si tienes a una chica que, yo qué sé, es que no te da conversación, nada más que te responde, ¿no? Es decir, sí, no, ajá, ¿y qué tal hoy? Bien. Claro. O sea, ¿buscas eso en una pareja? Para una sirvienta, ¿no? Sí. Un maniquí, o sea... Es como cuando viene tu suegra o alguien así que respetas, pero es familia, ¿sabes? Que mantienes esa distancia. Es un poco ese rollo, ¿no? Sí. O sea, no cruces la frontera, no te pongas demasiado íntimo porque me estarás molestando. O sea, manejan esto de la... O sea, hay dos conceptos clave. Uno, que es comunicar sin hablar. Sí, yo veo que la interacción no es importante. O sea, no es importante a nivel de tenerla. Eso es. O sea, la interacción es explícita, evitarla. Y segundo, el tener tu espacio en una comunidad, como cuando estás en una cafetería y estás rodeado de gente, pero no interactúas con nadie, pero te sientes bien por el hecho de estar rodeado de gente, claro. Yo creo que buscan eso, ¿no? Es un poco rollo gregario, pero sin interacción, o lo mínimo para que no haya fricción. Y la única interacción que hay que sea por códigos, por silencio, por señales, por lo que se supone que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer. O sea, así evitamos al máximo pensar y no hay que negociar y evitamos situaciones violentas o incómodas. O sea que, para mí, la relación con un japonés está estancada desde el mismo momento en el que inicia la relación. Porque cuando... Ya se establece qué tipo de relación se va a llevar. Claro. Es como el trabajo, cuando te da... O sea, te metes en el trabajo y sabes que no te van a promocionar nunca. Es la misma sensación. Que entendemos este tipo de comportamiento en, como tú decías, con los suegros, en relaciones que son formales. Claro. Por ejemplo, en un hotel, cuando están pasando para hacer la limpieza y tú no quieres que entren porque estás haciendo tus cositas, ¿qué haces? Claro. Cuelgas fuera en la puerta un ganchito que dice, oye, por favor no molestas. Sí. Pues bueno, entendemos que ahí sí tiene sentido este tipo de interacción indirecta, ¿no? Pero en una pareja... Claro. Que se supone que tienes la confianza como para decir las cosas con sinceridad, honestidad y porque te preocupan de verdad, porque no se lo cuentas a nadie más que a esa persona... Pues tener que andar poniendo un ganchito en la puerta del baño en el que pone no entrar, no molestar, estoy cagando, pues no le ve mucho sentido. Pero bueno, oye... Sí, pero hay personas, a menos en Japón, que han desarrollado este gusto por este tipo de interacción, ¿no? Y si eres mujer y quieres cazar a tu japonesito, pues a lo mejor estos consejos te pueden servir. Que también tiene otra forma de verlo, porque te da tranquilidad y ese enfriamiento o esa distancia que se crea por la formalidad que se lleva en la casa, bueno, también viene acompañado de tranquilidad, de espacio propio y personal, ¿no? Porque al final, bueno, el marido está todo el puto día afuera o está aprendiendo otras cosas o tus problemas tampoco los compartes por él. Quiero decir, no hace falta tener una segunda opinión y puedes tener otras relaciones y cosas, ¿no? ¿Visto así? Sí, que está muy bien para decir, estoy casado con un señor. Claro. ¿No? Pero para eso, para que te casas, ¿no? Piensas, al menos un occidental dice, yo no me he casado para esto, ¿no? Bueno, aquí este tipo de relaciones se ve mucho con las rusas. No sé si las has visto tú. Sí, claro, claro. Pero estas vienen a por lo que vienen. O sea, sí, este sería el consejo perfecto para rusas, es verdad, es verdad. Para... Que tienen las cosas muy claras. Sí. Quiero un marido que me pague, que me mantenga... Que el hijo que traigo, ya, que suele venir con hijos. Exactamente. Ya, ya, es verdad, es verdad. Pero me parece que no buscan, no buscan una pareja emocional, buscan otra cosa. Sí. Bueno, este es el perfil que se busca o el idealizado, aunque luego sea incompatible realmente los japoneses, aunque buscan esto, lo curioso es que luego tampoco lo quieren. No. Que es muy curioso, ¿no? Porque les han dicho que esto es lo que tienen que querer. Sí, pero no lo quieren. Efectivamente. Entonces piensan, esto es lo que se supone que me debería gustar, pero coño, no me gusta. Y claro, cuando lo tienen se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Claro. Pero es lo que buscan. Esto es lo más curioso de todo esto. Entonces te vas a encontrar en ese... En esa, ¿cómo se llama? Una contradicción. Sí. En toda regla. O sea, esto es increíble, ¿no? Bueno, comentarios, ahora vienen tus cosas y temas, opiniones aquí debajo. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!